Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Oye, como ya te acabo de contar que voy a Egipto y como la idea que eso te contaba que traemos esta idea del proyecto de armar videos rápidos, de preguntar a la gente de qué se trata. ¿Qué saben de Egipto y qué saben del mundo árabe, no? Entonces, si te pregunto Egipto, la palabra Egipto, cuando digo Egipto ¿qué se te viene a la mente? ¿Tirámides? Paraones, no sé. Tierra, desierto. ¿Qué más? Petróleo, oro. ¿Petróleo, oro? Egipto. ¿Está bien? No sé. Sí, collares exóticos. Tal vez mucha historia. Ok. Mucha historia. Me parece muy interesante Egipto. Me parece un lugar este donde tiene mucho, mucho este por ver, por explorar, encontrar, aprender. ¿Te gustaría visitarnos? No sé, las personas, sí. Es una... De hecho, si me dan a escoger a qué lugar iría fuera de México, sería Egipto. Ok, gracias por el complementario. Creo que la gente se va a poner muy contenta a escuchar eso. ¿Ah, sí? Sí, no, y lo digo en serio. Lo digo de verdad. Me agrada. He investigado un poco, o sea, me he metido así como que sé más o menos un poco de la cultura de Egipto, pero sí, no es como estar ahí, ¿no? En vivo. Muy bien. Sí. Entonces, si te digo la palabra árabe o árabes, ¿qué sabes de los árabes? Árabe, me imagino como un hombre con siete mujeres o muchas al lado, con tipo, las chavas tapadas de la cara. Ellos muy, con facciones medios, bueno, no digo eso, morenos, lunares grandes, con cosas muy exóticas, diferentes a la cultura de aquí de México. Petróleo, dinero, piedras preciosas, no sé, Arabia, es como, me imagino como tipo las casitas estas con velos, los siete velos, un baile de, del baile de los velos, no sé, o sea, cuchillos. ¿Te decepcionaría si vas allá y no encuentras nada de eso? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Si no encontrarías nada de eso, ¿te decepcionarías? O tal vez vería que es algo totalmente diferente. Que es totalmente diferente. Si no veo lo que yo me imagino, en pocas palabras me imagino la película de Aladí. Así, así me imagino que es algo. Ajá. Ok. Carabén. Muy bien. Sí. Genial. ¿Y has escuchado antes la palabra Islam? No. No, nunca. ¿No has escuchado la palabra Islam? El Islam es una religión que la mayoría de la gente allá lo profesan, pero también hay otros tipos de cristianos, le llaman cristian coptos en Egipto, y también hay varias otras religiones, pero también no son los musulmanes que profesan y el Islam no son los únicos, pero son la mayoría. Entonces, ¿no has escuchado nada del Islam? No. No. Bueno, el Islam es una religión. Muy bien. De acuerdo, ya aprendí algo nuevo, desconocido. Genial. Y pues te esperamos por ahí pronto, Lorena. Sí, Dios quiere. Algo más que decir a mis amigos en Egipto, de México. Saludos. De México. Sí. Saludos cordiales y nos vemos pronto por ahí, si Dios nos presta vida. Sí, Dios quiere. Sería muy interesante conocer su tierra y nos gustaría que también vinieran a conocer la nuestra para que se lleven un poquito de aquí, de México. ¿Verdad? Tartos. Mariachi. Es el y ya sabe de qué se trata. Fiesta y todo eso. Fiesta, alcohol, fiesta para todo. Muy bien. Sí, saludos. Muchas gracias. Hasta luego.